Hola gente, no he traído zombie tsunami porque los vídeos que tenía para ir subiendo después del nivel 30 los borré por error así que tuve que reiniciar el juego completamente, volver a jugar hasta llegar al nivel 30 y grabar ahora lo que voy a hacer es grabar solo las misiones importantes, como la de las mejoras o cosas así lo distinto ahora, lo único que tengo distinto es el pájaro, antes tenía uno que me daba monedas y ahora me da, tengo este el peroráctilo agrega un civil suplementario desde el túnel 3, me da un civil es lo único nuevo que tengo, lo único distinto, ese pájaro, antes tenía dos, ahora tengo ese uno tengo ese nomás, me cambiaron el del inicio, en mercado, estoy igual llegué al, saqué el fondo de la isla de pascua, tengo el gorro ruso, tengo todos esos gorros fondo de himalaya, tengo todo eso, ya, vamos, ahora que ya dije por qué no subía su misión a mi vamos a jugar, y voy a subir solo las misiones importantes de mejora, ya, rosa el suelo 11 veces cuando utilices el globo, salta por encima de un transeúnte con al menos 3 zombies con al menos 5 zombies, cambia 5 semáforos en el primer fondo de New York ya vamos, a jugar, vamos, en esta en New York necesito cambiar 5 semáforos, ya cambié 3, así que vamos yo quiero completar este juego porque ya llevo mucho tiempo jugándolo y el esfuerzo yo lo quiero completar, sí o sí vamos, ya, ahí están los 5 semáforos salta con al menos 5, al menos 5, pueden ser más entonces, ahora que me aparezca un transeúnte no necesito que sean menos transeúnte para que sea más fácil para mí saltar ahí necesito que se vaya si es el globo, el balón necesito tocar el techo el piso lo más rápido posible vamos, otra, 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 otra más otra más otra más no, no conseguí, me faltó uno me faltó uno ahora sí puedo jugar tranquilamente y tratar de que me salga nuevamente el balón no me queda de otra pero el juego está bueno, me gusta a mí lo que más me gusta del juego es poder conseguir cosas así me da más ánimo jugarlo completarlo vamos por eso, niveles que sean así como que no dan premio, cosas así, nada importante los voy a dejar afuera y cuando compre pájaro y todo eso obviamente lo va a hacer dentro de cámara gol vamos pan, pan tenía como 10 niveles arriba tuve que comenzar todo y no estaba como en el nivel 40 y tuve que borrar todo porque el último video estaba en nivel 30 y tenía todos los videos preparados y borré la carpeta por error pensando que borré otra y después vacié la papelera y había formas de recuperar los archivos pero casi ninguna funcionaba así mejor para no perder tiempo comencé de cero el juego y así pero por lo menos dejé después del nivel 30 de ganar al monstruoso ahora continúa este esta mejora solo dejo las misiones que no no valen la pena como la del sombrero cosas así después las dejo ahí lo que he ganado sin revisar para que ustedes puedan verlo el Himalaya la última etapa que gané fue la Isla de Pasco no vamos no, casi el globo, el balón dámelo no hubiera sido genial que me diera el balón nuevamente se puede puede salir más de una vez el bonus así que tengo la esperanza de que me salga de nuevo el balón honestamente tengo la esperanza vamos no cuatro transeúntes vamos si se puede los cuatro como mínimo para poder chocar los autos y romperlos cinco ahora somos seis no acá debo hacer lo mejor posible vamos dame el balón bien ahí después de que consigo las misiones aprendí a hacer a utilizar bien la avanzar súper rápido listo no hay que morir no hay que hacer nada más si ya completaste las misiones avanza recolestar ahora me da ahora me da la mejora del ninja bien has desbloqueado has desbloqueado una mejora vamos guiso de murciélagos verdes hace que tres zombies de la multitud usen un accesorio para la cabeza explota 33 bombas sin los jugadores de fútbol americano convierte 11 vehículos en monedas ya he aprendido a utilizar también las cosas que me dan y todo eso vamos al mercado mejora ninja ahora estas cosas rompen todo eso es lo bueno así que vamos con la mejora ya misión haz que tres zombies usen accesorio en la cabeza 33 bombas 11 vehículos en monedas ya vamos al revés 11 vehículos en monedas entonces utilizo una de estas y aprendí que comprar esas grandes cantidades de objetos te ahorra como 500 de oro es mejor mucho mejor de esa manera aprendí muchas cosas al reinicio aunque hubiera preferido seguir como estaba antes pero bueno vamos y las mascotas las voy a comprar cuando me las pidan como misión nada más vamos vamos me di cuenta que son tantos niveles que por eso bajar fuera de cámara las misiones que no hay a veces misiones que no dan nada digamos subir de nivel como al nivel del 29 del 28 al 20 no no me confundí por estar mirando fuera por estar hablando vamos de nuevo come de 5 civiles con el gloria no eso no de nuevo y voy a tener que usar gastar uno otro más que vi que se me olvidó que estaba explicando honestamente oh si se me olvidó lo que estaba explicando ya me voy a concentrar en hacer las misiones que debo concentrarme ah no eso era que hay tantas misiones que serían como casi 100 videos y no creo que sea tan largo la serie así que por eso voy a jugar fuera de cámara hay misiones que no me dan ningún premio aunque suba de nivel como del 28 al 29 no me dan ningún premio en el 30 si me daban después hay premios que son sombrero y cosas así pero después los muestro en otro video por eso quiero subir las misiones importantes eso era entonces necesito romper bombas 5 civiles con el globo ahora está el ninja ninja mega ahora el ninja mega puede romper los autos eso es lo bueno para para vamos bien voy bastante bien a ver por acá necesito el balón que me salga el globo para poder hacer la misión vieron ahí el pájaro me trae un civil después del túnel 3 me va trayendo civiles la otra me daba tres monedas ah no el otro me daba si ah no me convertía bombas en monedas también era muy útil pero bueno al reiniciar me dieron otro pájaro distinto el balón de blau bien ahora debo conseguir civiles son 5 civiles los que debo conseguir llevo 4 y este sería 5 bien si aprendí mucho del juego ahora ahora debo ir rompiendo bombas porque el mismo juego me las va a quitar en el sentido me va a quitar los personajes ahora que me va a estar haciendo como mini saltitos cosas así mejor los quito yo bien 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 casi pierdo no acá arriba bien otro cuánto me faltan 8 vehículos más no 8 vehículos más que se conviertan en oro el dragón no este no se transforma necesito que se transforme en oro ah con el dragón puedo destruir cosas las bombas sin perder vamos acá es cuando más pierdo en esos como mini saltitos no ya las 33 bombas ya las tengo ahora solo debo transformar los autos en oro que solo el 20% se transforman en oro así que es bastante poco vamos no no bien el tanque se transformó en oro justo cuesta esa misión ah ese también se transformó en oro no salta todavía no quiero perder bien al final si me aparecieran autos ahora sería lo ideal pero el juego siempre es muy raro a veces no me da lo que necesito en el momento adecuado digamos lo que más me hubiera gustado que me aparecieran muchos autos ahora vamos no bien sigo con 8 zombies ahora menos no no ahí sí debo esquivar eso porque pueden que ninguno de esos me de oro así que no quiero perder tanto ese también me dio oro New York nuevamente no estoy perdiendo muchos dame algo bueno hay lufo me sirve pero prefería otro realmente prefería otro además los zombies explotan solos sin que yo quiera no pensé que se iba a caer uno bien no 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 sé cuántos me faltan que se conviertan en oro cuántos autos no este no a ver 5 autos en oro no perdí pero está bastante complicado está muy complicado a ver no te comas los dos primeros peatones ya muere cuando te golpea un vehículo en movimiento me faltan 5 autos no me debo comer los dos primeros peatones así que vamos y me faltan 5 autos poner en oro voy a ir con estos 4 zombies no más porque con más zombie cuesta no comerse los peatones por justo los que están detrás ya estos dos primeros no me los comí y está listo esa visión y después dice muere un vehículo en movimiento ahora solo me quedan morir en el vehículo y convertir 5 autos en oro 5 vehículos que me das ah con el ninja con el ninja soy bastante invencible ahora bueno soy muy invencible solo que voy muy lento ahora ahora somos 10 bien me sirve no voy tan mal solo que no apareció mucho auto eso es lo más por lo menos desde que comencé de nuevo el reinicio de jugar es lo más raro del juego de que cuando necesitas que te aparezcan tanques nunca te aparecen en toda la partida eso es lo más raro del juego pero bueno uno de estos autos se tiene que no ninguno se transforma en moneda hay momentos que no se transforma ninguno en mucho rato y después si se transforman en moneda varios ese es en moneda el avión no ninguno necesito autos en monedas autos aviones lo que sea tanques tiene que ser 5 en monedas ahora 4 porque me salió porque me salió hay saltos donde pierdo muchos zombies y eso que mantengo el salto hasta el final bien cuánto me quedan 3 3 más y debo morir en un auto en movimiento con un auto en movimiento me quedan 2 me quedan 2 me quedan 2 acá no hay problema no tiene que ser con un avión tiene que ser directamente con un auto vamos tú puedes a veces a veces pierdo tantos zombies porque los saltos quedan cortos bien otro más no yo creo que me faltará uno si que me das hay tsunami con esto puedo completar el oro si me salen varios autos ahora necesito uno que se transforme en oro solo uno dame uno un auto en oro ya se está por terminar el tsunami ahora no fueron demasiados bueno por lo menos jugué por eso vieron esos niveles como de go sombrero cosas así yo me los voy a saltar jugando fuera de cámara pero por lo menos vieron la mejora del ninja así que nos veremos en otro video va primero acá porque gané el rasca listo y el mercado que compramos el ninja así que nos veremos en otro video adiós chau 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 chau